Pero bueno, ¿a quién no le gusta abrir cajas, chicos? Nuevo evento en Skin Club, Made in Poland Abre cajas, gana puntos, sube de nivel y canjea los regalos Tenéis el código del anime en la descripción Let's go, Skin Club Ya, calma, que floten ¿Flotan los humos? Vale, vamos Cuidado main, cuidao main, dos main, dos main Otro más en main, dos en main Y caseta, eh, creo Calma, calma Por ahí, tío Está bien, está bien, rojamos, está bien Suso, tirame una acá No, va, seguimos, seguimos Detrás tuyo, detrás tuyo Tranquilos, no muráis, please Silencio, por favor, por favor, silencio ahora, ¿vale? Aguantad y no muráis, nada más No me interesa nada más Vale, calma Necesito que me abráis la puerta Voy Cuando tú me digas Al 55 Vale Procedad rampa Procedad rampa, procedad rampa ya Estáis solos en rampa Alanzamos, alanzamos, chavales Cuerto, acá Vale, entramos, entramos Vale, último secret Subir los nippers, subir los nippers Subir los nippers Plantar y listos Plantar y listos Plantar y listos Se puede ir, o tubo o main O tubo o main se puede ir Jugar juntos, tres contra uno, chavales Yo estoy, yo estoy under sniper, chavales ¿Cuánto? ¿Eh? Mira que vas hacia main, ¿vale? Para dar la info Me meto en tortuga No piquéis Sois dos contra uno Tiene que tocar la bomba Uno, dos Muy buena Muy buena Muy buena Muy bien Muy bien Muy bien todo, va, eso es Vamos, ¿eh? Tengo contigo, flaps Muerto, uno abajo Tengo otro fuera En los En los ventiladores Muerto Vamos a entrar arriba, ¿vale, chavales? Vale Valeo Me acerco a main Abre metal Vale Avisa a flip-in Valeo, caseta, uno cerca Esa es Limpiarlo todo, please Caseta, arriba limpio Miro detrás yo ya, chavales Vale, como heaven Lobby mío Que alguien mire sniper, please Desde el side Yo tengo main Voy a sniper Lobby mío Si sale sniper me van a dar, ¿eh? Están fuera 9, creo No, main estoy yo, no lo veo Bueno, gracias En el hall Bueno, gracias 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 Fuera, fuera Bueno, Corman Si lo has escuchado bien Que oído tienes Lince Muy bien, muy bien Muy bien, ¿eh? Muy buena, va, animamos, ¿eh? Va, bajo el surso Vamos Puntos para abajo Abren puerta Van a Eagles, ¿eh? Otra vez, creo Cubriros bien Menos uno tiene 10 Yo cubriendo tubos, chavales Ayudaos Bueno Las albumos, toman a la izquierda Vale Venga, buenísimo Buena, buena Va, seguimos animando, ¿eh? Seguimos, seguimos Vamos, surso también, ¿eh? No decaemos Están bajando tubos, ¿eh? Sí Sí Bajamos Parámonos, parámonos, parámonos Gracias A la izquierda Buena Seguimos ahí Yo tengo secret Me gusta Seguimos ahí Con la rampa Vamos Blanto Rampa La izquierda Ah, flota Escimos, coño No 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 Por detrás nadie, chavales Estan ahi Murtu uno va para abajo el nipper, otro mas venia para abajo el nipper Tiran para nuestra base a guardar Si, si No, 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 se va por arriba Nuestra base la ibp guardando, una En el lobby para base iba Limpio rampa Limpio rampa Buena Van a reforzar abajo Rampa Vale listos Tiran el humo Venga vamos Esa es Seguimos Seguimos Abajo a la izquierda Cerca DJ Buena Yo tengo secret, pueden bajar por tubos Planta, planta Zorman Te cubro Estoy contigo rajo ya Vale Voy oscuro Uno fuera Con la WP Ahora hay que guardar otra vez Estoy yo en tubos Estoy yo en tubos Rampa, rampa, rampa Entra 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 No veo al otro No veo al otro No veo más ¿Donde? ¿Dj es eso donde es? No, dj soy yo Rampa, rampa entonces Buenas chavales Se ha quedado una WP fuera Tenéis una WP en hangar Se ha ido para CT, creo El ha escuchado Bueno chavales No llegamos Mi humo ya un pelín tarde Un segundo más Creo que uno se quiere pasar a los humos, cuidado Cerca, cerca mío Cerca mío No volváis locos, id juntos No volváis locos Debajo Un de abajo Calma Para, para ¿Tienes conmigo, Temps? Si Salimos Muy tocado Para atrás En tubo Nuestro No veo, es que se ha subido No, sigue, sigue Vale, buena 3 contra 2 Bueno, 2 contra 2 Os podéis volver main Para secret Para main, rápido Pero tenéis que soltar los sifts Deberían estar en rampa Y a lo mejor sniper alguno No Cerca de tubo No, cerca de tubo no creo, porque habéis matado a un tubo Cerca de tubo No, cerca de Estar bien Estar bien Estar bien Escuro Vale Vale Una base de rampa Dos Uno bajo sniper Si queréis Por dobles La tiro No, tranquilo, tranquilo No avanzan, avanzan ¿Os van o no? Uno rampa Están ahí en rampa, pero no entran A la rampa no defusa Vale Muerto Rampa Dos rampa Dos rampa No defusan No defusan Buena, chavales Buena, buena No hay buena, eh Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Very good, very good Creo que vuelven a tener dinero Tienen semi-buy y han guardado armas Tiramos humos fuera Y hacemos la de arriba por caseta, ¿vale? Apoyo Muchas gracias, Gio Vale, están defensivos Vale Vale, vamos, que queráis ¡Side! ¡Side! Bueno, vamos ¡Arriba, arriba! ¡Hebeen, hebeen! Vale, planto ¡Fuera! ¡Fuera, en el humo! ¡Fuera estaba! ¡Fuera estaba! ¡Chavales, uno main! ¡Listos! ¡Ya está, ya está! ¡Listos! Vale, muerto Estoy en caseta yo ¡Main! ¡Me está jodiendo los escopetas, eh! ¡Me rompe también! Vale ¿Qué hacía en el humo, tío? Vale ¡Uno metálica! ¡Main, uno! ¡Ah, no! ¡Es metal! ¡Metálica, uno! ¿Es que me ha disparado el Zorman o ese? ¡Metálica y main, creo! ¡Aguanta! 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 ¡Tengo un linea! ¡Balísimo! ¡Escóndete! 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 ¡Pero matalo! ¡Pero matalo! ¡Escóndete! 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 Ya hemos dicho que había unos snipers y unos men Me he rayado, pero ha pegado la vuelta Ha pegado la vuelta al pavo No, me he rayado Me he rayado yo ¡Buena! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡H es fuera, eh! ¡Pure cerca! ¡Mirad el humo! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Pure el humo! ¡Tengo ya tubo! ¡Estoy llegando! ¡Muy rápido! ¡Susho! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entramos! ¡Tornman! ¡Side! ¡Ayuda a Susho! ¡Tornman! ¿Cuánto? ¿Dónde? ¡Ni idea! ¡Buenísimo equipo! ¡Ha pisado un plátano! ¡La cáscara de un plátano! ¡Se ha resbalado! ¡Felip! ¡Felip! ¡Un hangar! Último ¡Hangar uno! ¡Sigue, sigue! ¡Wenis! ¡Buena, buena, buena! ¡Estoy a toda vez sola que le doy el Felipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muy bien todos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Va! ¡Está muy bien! ¡Eh! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Va! ¡No, no! ¡No os desconcentréis! ¡No hemos hecho nada todavía! ¡A ver! ¡No hemos hecho nada todavía! ¡Humos fuera y rampa! ¡Contento, rampa! ¡Humos fuera y no hay un ataque! ¡Una… Ha pasado rápido para la secret! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡El R21 cae! Este lo he dicho, ¿Vale? Tras el humo y vale ¡A la izquierda! Del humo ¡Buena, buena! ¡Muerzo! ¡Bajo uno, tubos! Para abajo, para abajo, formal Les molero, Deco Estoy contigo, Spencer Me miro, Deco Hay un EnDeko por ahí Tuvo, Deco, hay uno Sniper 1 Debajo de Sniper otro En punto 1 reventado Debajo de Sniper a WP Creo que esta debajo de Sniper Limpio No se si a por qué no me he disparado Esta arriba de hangar, arriba de hangar En el ventilador Muerto Vamos, vamos, Suso, te acompaño Creo que ha estado uno, eh, cuidado Tuvo limpio Te moleo izquierda, yo Si, molea Te tiro una flash por dobles Vale, entro, eh ¿Qué hace ahí el caldo? Planta, planta, planta Audi Peak Pues si ellos son Audi Peak Nosotros tenemos que ser Ferrari Peak Buena Muy bueno, chavales, seguimos, eh Muy bueno No los veo afuera, no los veo Ahí gap, ahí gap Sigue, sigue, ahí, mal humo, mal humo ahí, eh Muerto uno afuera, no puedo pasar Muerto uno afuera, no puedo pasar Vente Vente, yo tengo tu voz Dale, robo Tengo gaseta Abajo Si Tinencio, please Buena Mucha gente fuera, corren con Hes fuera Darle gas Vamos Descubes Yo moleo yo Ir para abajo el nipper Que a lo mejor se baja en secret, eh Cuanta Suso Ah, vale Subimos 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 Hay uno, eh Dos, dos Matarlos Otro más, otro más Otra ahí, ya en rampa Buena, venga, no pasa nada Muy bien, alguna tendría que perder Ya hemos bajado con follados Está bien Tira, tira, tira Alguien me la tiré Tira Espera, espera, espera Espera, no, para dentro Sniper se tira uno Muerto Calma, calma, calma Plantamos Tengo caseta ¿Qué pasa, Lugo? Muerto Miradme Sniper, por favor Sí, miradme Sniper Último fuera con AWP creo Estoy dio main, estoy dio main Miradme Sniper No es No, no es No, no no Es un Este está con el Audi por ahí y se ha ido dando la vuelta muy buena, muy bien muy bien, chavales bien, buena, buena caseta nada ojo rampa, humean main creo, bajan tubos creo bajan tubos creo y uno fuera ahí uno silo y abajo uno tubo creo entran tres han bajado muchos eh cuidao han bajado como cuatro por tubo eh dos en deco le pego mucha a ese cabron tío otro en punto esta muerto no se puede en deco eh buenisima, esta bien esta bien, esta bien ahí va nada fuera, nada fuera da una vuelta aguantando en la puerta uno sin miedo, sin miedo esta bien clao han tirado bombos snipper han tirado dos en el side bueno esta bien venimos muy arriba ahora eh tomo el muro el muro rojo vos ok, no debo gole vale, da uno en silo aguantando ¿tienes una flash para afuera en rajobos? no, no, no tengo radio limpio radio limpio voy a jugar bajo snipper no veo nada afuera vale, no veo nada afuera tiene que ser caseta o rampa cuidado rampa estas muy solos rompen cristales para hacer ejecute arriba muy buena esa es muy buena está tengo una idea otra caseta de lobby reventado está ahí está ahí mi cuerpo una acá vale lo ha estado muy bien todo Muy bien apoyo ahí Muy buena, muy buena Vamos equipo, vamos Muy bien todos, eso es A ver tio Abren metal, no salen Tienes flash para fuera, Rajobons? Si Tira cuando puedas 1, roja 2 Más gente fuera, Rajobons eh, yo me encargo de abajo Pueden colarse o main o sniper Vale Dos fuera, si Están ido para secret, vale? Vale Más gente fuera 1 caseta y un metal Metal me la mete El metal pasa? Van para secret eh, Suso Vale Tengo yo secret, tengo yo secret, tranquilo Uno main, muerto Uno en metálica Bajo sniper nada Uno en hangar creo que hay, Suso Vale No se si te he escuchado a ti Eh, uno puede haber bajado a tubo No, 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 se ha vuelto Vale Ah, es mio Muerto secret Buena Hangar nada, no veo nada Muerto otro Vale Bueno Eh, main, main, main Nunca soy yo Buenisime Buena chavales, buena Che, lo compre Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame El ojo del aim, el ojo que todo lo ve eh Cuidado que bajen ahora poca broma Tiene que estar rapido Tira un molo Rampa Apoyo Vale, nadie más Tengo flash Nadie más rampa Tuvo Tienes flash fuera? No, la uso en rampa Uno mirándome en heaven Lo tienes en roja O en main cerca Main no esta, main no esta Tiene que estar en roja En garaje, en hangar No, estoy yo en hangar Vale, estoy Lo pongo, no No, no No, no Encima de main uno Si Uno encima de main Salta, baja Ojo main, ya Vale Main uno, main Metal Estoy ya rajo Vos contigo Ya, ya Ya, ya Buenas Sussolini Buenas tío Buenas Vamos Vamos No, no, no No es mal No es mal Me han hecho muy bien Muy bien Un hangar Aquí te ayuda Sussol Voy Tu humo Zorman, metal ¿Qué pasao? No, cristal Ha salido metal Tiene un tiro de racugas Bien Sussol Otro más fuera Dos fuera Perdón, no he tirado el humo tío Me subo para directamente Tiene uno muerto, tengo otro encima de silo Muerto Que buena Tengo otro más encima de main Tiene otro fuera roja, muerto Encima de main uno tengo No metal, muerto Capito así Capito así Se baja, se baja el último fuera, caja roja Tengo yo main, chavales Último fuera, caja roja Último fuera, caja roja Se va por secreto creo, eh Estoy abajo No le he cazado al de ahí arriba de main, eh No le he cazado al de arriba de main, eh No le he cazado al de la mesa No le he cazado al de arriba de main No No ¡Suscríbete!